saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente el canal de la comunidad del bonsai en guatemala esta vez vamos a mostrarles a ustedes cómo podemos reparar alguna madera muerta que haya sufrido alguna fractura o se haya roto totalmente vamos a trabajar con este tanuki que en este caso el chin que nosotros tenemos por acá sufrió algunas fracturas cuando se estuvo torciendo pero existen maneras para poder repararlo y eso lo vamos a ver el día de hoy por supuesto que hay muchísimas formas de repararlo pero yo les voy a enseñar la que yo voy a utilizar bien mis amigos yo voy a utilizar en este caso este pegamento que es un pegamento instantáneo super club existe también el de la marca super bonder que también es bueno pero es más más caro y hay otras marcas en el mercado no se trata aquí de hacer la publicidad vamos a utilizar este que es más económico la otra vez también les quiero comentar qué las personas que trabajan carpintería usan muchísimo este super club a veces para unir algunos algunos elementos que pequeños que han tenido problemas y ellos me han dicho que prefieren usar el económico el que venden en la tienda que el caro que venden en una en una ferretería entonces es bueno que que pues yo tomo en cuenta todas las opiniones en este caso yo les he ofrecido a ellos llevarles un super bonder de mejor calidad y ellos prefieren el de la tienda entonces por algo será tienen uno utilizan mucho más de lo que yo lo utilizo el problema que tiene este este ying es que se fracturó acá en el momento en que hicimos la torsión posiblemente se pudiera quitar esta parte pero yo se la quiero pegar para apoyar este la fortaleza de de este de este ying si se la quito probablemente me va a quedar en esta parte muy muy débil entonces vamos a trabajar en eso vamos a utilizar un par de un par de cinchos de estos plásticos de una vez los voy a poner acá para que cuando aplique el pegamento los los pueda correr fácilmente estos hinchos van a estar únicamente un momentito para hacer la presión porque si ustedes se pueden dar cuenta está levantada esta parte de acá y necesito juntarla en el momento de que aplique el pegamento posiblemente si esta parte fuera más gruesa y esto fuera más grande también se le puede colocar un tornillo se le pega en el pegamento y se le puede colocar un tornillo pero en este caso si ustedes pueden ver el diámetro de esto es como de unos 9 milímetros que creo que no vale la pena colocarle ningún ningún tornillo solo hay que mantenerlo unos segundos según las especificaciones yo creo que ya hasta me quedé pegado yo o y y y por como pueden ver ya pegamos esas partes de acá yo les voy a poner un poquito si se llegara a pegar el cincho plástico al a la madera no hay ningún problema porque después lo podemos levantar con con alguna con algún tipo de alicate o espátula para para quitarlo lo importante ahorita es que tenga la presión necesaria bien ya ha pasado un tiempo prudencial procedemos a quitar las los hinchos plásticos con cuidado de no despegar lo que ya pegamos lo quitamos y ya está pegado el reparada la pieza vamos a hacer esto con esto también con cuidado de no lastimar la pieza lo retiramos y listo ahora para aplicar el líquido de yin aquí hay una hay una mancha que la podemos limpiar con un poquito de lija si nosotros dejamos aquí el el super bonder lo que pasaría es que en esta parte de aquí no penetraría el líquido de gin entonces por eso es que es mejor retirarlo y entonces quedaría una marca ahí que de pronto se me haría un poco fea bien mis amigos entonces este fue un video muy corto de cómo reparar una pieza de madera muerta que tengamos fracturada o destruida ya saben ustedes como siempre que si les ha gustado el video pulgarcito arriba se suscriben al canal los que aún no lo están y nos vemos hasta el próximo saludos y que estén bien ya ahorita lo único que queda es colocarle su líquido de gin y listo como que si nada hubiera pasado nos vemos hasta el próximo un saludo 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 un saludo